Hola amiguitos, aquí una vez más Mr. Viño. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, qué bueno. Ok, el día de hoy vamos a trabajar con la letra F, F, ok, letra F como foco, foco. Ese es el sonido, ok, foco, foco, foco. Vamos a comenzar, vamos a unir la letra F con nuestras vocales, recuerda nuestras vocales, ok. ¿Cuáles son las vocales? Las vocales son A, E, I, O, U. Muy bien, vamos a escribirlas, ok. A, E, I, O, U. Muy bien, A, E, I, O, U. Esas son mis vocales, el burrito sabe más que tú. Muy bien, ok, son mis vocales. Ahora las voy a combinar, o las voy a unir a mi letra F, F, muy bien, letra F. Mi letra F es como un ganchito, así, ok, como un caramelo, ¿te acuerdas? Cuando come los caramelos que son como un ganchito así, ok, bueno, y le pongo un palito, entonces esa es mi letra F minúscula, ok. Ahora vamos a unir la letra F con las vocales, ok. Entonces vamos a ver, fa. Recuerda, cuando estés poniendo tu línea, haz el sonido. Fa, 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 muy bien, sílaba fa, muy bien. Fe, fe, sílaba fe, muy bien, fa, fe, ok. F, i, fi, fi, sílaba fi, muy bien. Fo, fo, sílaba fo, muy bien. Fu, fu, sílaba fu, fu, muy bien. Ahora vamos a repasar todas las sílabas. Fa, fe, fi, fo, fu. Ya tenemos nuestras sílabas, ok. Ahora vamos a repasar, ok. Si yo uno la F con la A, fa, fa, fe, 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 fi, fi, fo, fo, fu, fu, fu. Muy bien, sílaba fa, pe, pi, fo, fu. Ahora vamos a escribir palabras que comienzan con esa sílaba. Recuerda que uniendo sílabas formamos palabras. Muy bien, ok, comenzamos. Fa, vamos a escribir una palabra que comienza con la sílaba fa. Fa, fa, ro. Faro. ¿Sabes qué es un faro? Ok, es una torre que tiene una luz y así, y da la luz así para los barcos, para que no se pierdan los barcos, ok. Dicen los barcos. Oh, ya puedo ver el faro. Ah, sí, es un faro, ok. So, faro es, vamos a escribirla. Fa, ro. Faro, dos sílabas, ok. Faro. Siguiente palabra. Ah, vamos a buscar una palabra que comienza con fe. Fe, fe, fecha, fecha, fecha. Como cuando decimos, ¿qué día es hoy? O la fecha de hoy es, y ya dices, ok, el día de hoy es, y dices el mes y el día, ok, cinco de diciembre del dos mil veinte, ok, pero hoy no es cinco de diciembre del dos mil veinte, pero esto estoy diciendo una fecha, ok. Entonces, fecha, ok, fecha, dos sílabas, otra vez, ok, escribimos. Pe, ch, 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 ch. Ah, fecha, 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 dos sílabas, ok, fecha. Ahora una palabra que comienza con fi, 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 fila, fila, muy bien, cuando te paras atrás de la personas que vas a comprar algo y dice, vamos a hacer fila, ok, fi, la, dos sílabas, fi, la, dos sílabas. Fi, la, fi, la, dos sílabas, una vez más, ok. Ya tenemos, faro, fecha, fi, la, ok. Ahora con la sílaba, fo, po, ca, fo, ca, fo, ca, muy bien, fo, ca, muy bien, fo, ca, la que hace trucos, ok, que tiene una pelota así, una negra, que está en el agua, ok. Fo, ca, fo, ca, fo, ca, fo, ca, fo, ca, fo, ca, muy bien, fo, ca. Y por último, fu, fu. Hay muy pocas palabras que comienzan con fu que tienen dos sílabas, entonces vamos a utilizar una palabra de tres sílabas. Vamos a utilizar fumiga, fumiga. ¿Qué es fumigar, Mr. Viño? Fumigar es cuando hay muchos animalitos en un lugar, pues mamá o papá dicen, necesito poner algo para que ya no entren esos animalitos y ponen un líquido alrededor de la casa y eso es fumigar, ok. Le ponen algo para que ya no entren, para que se regresen o para que ya no entren a tu casa, ok. Entonces es fumiga y pero lo vamos a escribir fumiga, son fu, mi, ga, fumiga, ok. Mi papá fumiga a la casa, fu, mi, ga, ok. ¿Te fijas? Ahora son tres sílabas. Voy a mover un poco, ahí está, ok. Fu, mi, ga, fu, mi, ga. Son tres sílabas ahora, ¿verdad? Mira. Fu, mi, ga. Esta sílaba la estamos viendo aquí, esta sílaba ya la vimos, ma, me, mi, momu. Y ga la vamos a ver próximamente, ok. Como gato, ¿verdad? Ok. Entonces, fumiga, tres sílabas, ok. Ahora vamos a escribir, vamos a repasar, ¿sí? Ahora vamos a repasar las palabras. Paro, paro. Fecha, fecha. Fila, fila. Fo, ca, foca. Fu, mi, ga, fumiga, ¿ok? Ahora vamos a escribir una oración, ¿sí? Usando algunas de estas palabras, ¿ok? Vamos a ver. Oh, ya sé. Vamos a utilizar la palabra foca, ¿ok? ¿Qué hacen las focas? Si tú vas a algún lugar, las focas les gusta mucho jugar con las pelotas, ¿ok? Se la ponen aquí en su nariz y empiezan a hacer trucos con esas pelotas, ¿ok? Entonces, vamos a escribir, la foca juega con la pelota. Hoy, una oración grande, usando palabras grandes, ¿verdad? Pero tú y puedes, yo sé. Ya puedes ahorita escribir, ¿ok? Palabras grandes. Vamos a utilizar primero, ¿cómo comenzamos nuestra oración? Con mayúscula. Muy bien, entonces vamos a poner la, l, a, la, la foca. ¿Está bien que diga el foca? No se escucha bien, ¿verdad que no? Entonces es la, no es el. La foca o el foca. Es la foca. Muy bien. La foca, foca. Espacio. Recuerda tu espacio siempre. Espacio después de la. Y vamos a poner foca. Foca ya lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a poner la, espacio, fo, ca. La foca. Muy bien. La foca. ¿Qué hace la foca? La foca juega. Escucha. Juega. Escucha los sonidos. Jú, ju. Espacio. Jú. Juega. Jue, 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 ga, ga, ga. Muy bien. La foca juega. La foca juega. ¿Con qué juega la foca? Con la. Espacio. Foca. Espacio. Espacio. Una vez más. Juega. Con. Esa es una de las palabras de uso frecuente. Con. ¿Ok? La foca juega con. ¿Con qué juega la foca, Mr. Viño? Con la. La. Otra vez la. Recuerda. Recuerda que ya no me. Ya no puedo escribir aquí. Entonces me tengo que bajar en mi hoja. Y seguir escribiendo en la parte de abajo. Pero no vamos a utilizar mayúscula. Porque no estoy empezando una oración. Estoy continuando mi oración. ¿Ok? Con la. Pelota. 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 Tres sílabas. Una palabra grande. ¿Ok? Entonces vamos a escribir. Vamos a poner. Espacio. Y vamos a escribir. Pelota. Pe. Lo. Mira. Si nada más no dejo aquí. Dice. Pelo. Pelota. Ta. Ta. ¿Ok? Tres sílabas. Pelota. Muy bien. Ahora vamos a poner. Voy a seguir escribiendo. No. Ya no. Ya terminé mi oración. ¿Ok? Punto final. Ok. Entonces vamos a leerlo juntos. La. Foca. Juega. Con. La. Pelota. Y después puedes hacer tú el dibujito de una foca. Jugando con una pelota. Lo coloreas. ¿Verdad? Ok. Bueno. Pues esta fue la clase del día de hoy. El día de hoy trabajamos con la letra F. Sonido. F. 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 Sí. Ese es el sonido de la letra F. ¿Ok? ¿Les gustó la clase? ¿Aprendieron algo el día de hoy? Yo sé que sí. Ya muchos ya saben las letras, las sílabas. Lo único es practicar. Ok. Practicar la escritura en oraciones. Oraciones. Muy bien. Y aparte eso te va a servir para leer también. Ok. Muy bien. Nos vemos, amiguitos. Bye.